Continuamos en este Infoclaxo muy especial, nos encontramos en La Habana, Cuba y como ustedes saben, primer programa del 2024 desde aquí, desde Cuba, que bueno, siempre es un placer estar aquí y comenzar la nueva temporada desde aquí le da un plus extra y obviamente, ¿con quién podíamos hablar si estamos aquí? Era este contacto ineludible como para poder hablar, tener las datos de lo que fue sucediendo en estas jornadas aquí, en el marco de lo que fue el foro, estamos en Universidad 2024. Marisol Domínguez, integrante del Comité Directivo del CLACSO, muchísimas gracias por estar y nuevamente muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por estar en este foro, en el marco de este congreso y como siempre por difundir las actividades que hacemos desde los centros miembros cubanos. Hace un rato hablábamos con Karina y volvía a decirnos y reiteraba la importancia de la red de centros cubanos dentro del marco de la red de CLACSO, más de 40 realmente es muy importante y muy central y entiendo que el foro realizado en las últimas horas también fue un lugar de encuentro para la red de centros miembros cubanos de CLACSO. Sí, la red ha crecido mucho, en este momento ya tenemos 36 centros miembros, tenemos ocho redes que forman parte también de la red de CLACSO y tenemos una actividad bastante intensa con foros, congresos, talleres, algunos de carácter nacional pero que se organizan y participan varios centros y por supuesto aprovechando cualquier oportunidad de colocarnos en los espacios internacionales como ha sido este congreso Universidad 2024. Que en el marco de eso estuvo la realización del foro en la jornada de ayer, el foro de CLACSO en particular y de los centros miembros cubanos. ¿Cuál fue la intención con el desarrollo de este foro en el cual se trataron temas muy diversos? Obviamente el tema de la educación superior en el centro, pero hablando de ciencia abierta, hablando también de desigualdades, fue muy potente. Sí, a ver, la intención, claro, el Congreso de Universidad tiene como eje central la educación superior, pero teníamos la intención de vincular el tema con otros que están hoy en el escenario de debate, como es el tema de la ciencia abierta y la transformación social. ¿Para qué hacemos la investigación? ¿Para qué formamos a nuestros estudiantes? Entonces el foro justamente tuvo ese carácter, educación superior, transformación social, ciencia abierta y organizamos un conjunto de paneles, fundamentalmente con especialistas de los diferentes centros miembros cubanos que estudian estos temas y también con la participación de algunos invitados extranjeros que, como vienen, confluyen con la participación en el Congreso en su conjunto, pues también nos acompañaron en la realización del foro. El foro ayer, en el día 6, tuvimos realmente una participación amplia, no solo durante cuatro paneles, sino con los participantes y las participantes que tuvieron una presencia muy activa, dando sus comentarios, haciendo sus preguntas y sus aportaciones y creo que eso nos deja también una hoja de ruta de cómo continuar investigando, cómo continuar difundiendo estos temas. Yo creo que son temas que necesitan seguirse profundizando. Una de las áreas principales que se discutió tiene que ver con el vínculo entre educación en su conjunto y especialmente educación superior con las desigualdades sociales. Es un espacio para mitigar esas desigualdades o, de hecho, reproducen las que ya existen a nivel de la sociedad. Y es uno de los temas que realmente, digamos que, tuvo una amplia presencia en los diferentes debates. En el marco de eso, hablamos con algunas personas que, analizando, planteaban que en muchos países las universidades forman a las élites dominantes. Entonces, esta lógica como de reproducción, lo que tú decías, ¿no? Es complejo, entiendo, en el marco de las desigualdades. Y pienso y te consulto, ¿cuánto de eso se complicó más con la pandemia? Sí, efectivamente. La pandemia, sin lugar a dudas, significó un momento de reproducción de esas desigualdades porque el hecho de que se mantuvieran las clases o la continuidad de los diferentes cursos a través de la virtualidad complicó quiénes podían acceder a esa virtualidad. Por una parte, por las condiciones reales de acceso a la tecnología, de acceso a una conectividad que lo permitiera, pero también por las necesidades materiales y de cuidados que implicó para una parte importante de las personas el confinamiento y las demandas que se produjeron durante la pandemia. Por ejemplo, tuvo una afectación importante para las estudiantes mujeres que vieron concentradas muchas de su tiempo en las actividades de cuidado. El hecho también de que los cursos escolares en las etapas precedentes estuvieran también suspendidos y que los niños, las niñas, los adolescentes estuvieran en el marco familiar, implicaba una sobrecarga para muchas de estas mujeres jóvenes que combinan sus estudios universitarios con responsabilidades familiares, incluso con la tenencia de hijos e hijas. En el marco de todas estas situaciones y lo que fue sucediendo, ya has, por lo menos, enarbolado algunos de los desafíos de la educación superior. Pero, ¿cuál consideras que son los desafíos actuales? Entendiendo que es un mapa diverso el de Nuestra América, el Caribe, es complejo, pero entendiendo que debe haber algunas cosas centrales. Sí, a ver, yo creo que uno de los elementos esenciales va en la dirección de lo que estamos comentando. De qué manera la educación superior, las universidades públicas, crean los mecanismos para que pueda haber un acceso mucho más equitativo de los diferentes grupos sociales y que no se convierta la educación superior en una ventaja solamente para aquellos y aquellas que tienen mejores condiciones socioeconómicas. Se habló también, y creo que es una de las cuestiones que hoy está en la discusión, es cómo hacer esa educación mucho más inclusiva en todo sentido. Cómo pueden tener acceso a ella diferentes grupos en términos de identidades culturales, en términos de lenguas, en términos también de las identidades sexuales. Es decir, que hay una necesidad, las personas en situación de discapacidad. Es decir, que la educación y la educación superior necesitan una ampliación para que sea realmente equitativa e inclusiva. Y creo que en muchos países eso todavía está muy lejos de lograrse y es una de las principales batallas que está hoy en este sector. Y creo que hay otros elementos que también en los últimos tiempos y especialmente la pandemia ha puesto sobre la mesa, que es la cuestión de la digitalización, cómo se va a continuar este proceso, es importante seguir fortaleciendo la formación digital. Es necesario, qué es lo más conveniente, fortalecer los espacios virtuales a distancia o fortalecer una vuelta a la presencialidad, al contacto cara a la universidad, al contacto cara, entre el docente, el estudiante, entre los propios grupos de estudiantes. Son desafíos que no es que aparecieron ahora, pero sí el contexto los ha fortalecido y los ha puesto en un nuevo momento de discusión. Y bueno, por supuesto, uno de los temas que se hablaba con mucha fuerza es cuál es el sentido real que tiene hoy la formación en nivel superior. Y bueno, se hacía la pregunta, ¿para qué sirve? Porque sabemos también que en muchos espacios, luego estos egresados universitarios no consiguen un empleo, terminan desarrollando actividades laborales poco calificadas. Entonces la pregunta es, que se hacen muchos, ¿para qué hemos hecho el esfuerzo, la inversión de la formación universitaria si luego eso no se revierte en una trayectoria laboral donde se puedan aplicar esos conocimientos? Entonces creo que los desafíos de la educación superior son, en última instancia, los desafíos de la sociedad toda. Porque la educación superior no es un ente aislado, viene de los niveles precedentes de la educación, quiénes llegan a las universidades, de qué manera los que llegan lo hacen de una manera con condiciones reales para... Y sobre todo, bueno, qué significado tiene eso luego para el resto de sus vidas. Dos últimas cosas, una relacionada con algo que has nombrado, la ciencia abierta. Digo, y bueno, entiendo que tiene mucha conexión con todo esto que venías diciendo, ¿no? Digo, la posibilidad de que el conocimiento científico también sea transformador, que esté en acceso abierto, que permita que tenga una circulación más potente que lo que a veces sucede, ¿no? Sobre todo cuando son conocimientos científicos obtenidos en base a aportes de inversión pública, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese tema? Sí, sin duda. A ver, yo creo que este es un tema en el que hay que seguir, digamos, difundiendo. Porque a veces hay una mirada un poco estrecha hacia qué cosa es ciencia abierta. Se entiende a veces como que ciencia abierta es solo acceso abierto, se limita un poco al tema de que haya publicaciones en repositorios de acceso público, de acceso abierto. Y ciencia abierta es mucho más que eso. Ciencia abierta pasa, en primer lugar, por cómo se obtiene ese conocimiento, cómo se logra hacer esa ciencia de forma tal que no sea una producción de una élite, sin, por supuesto, desconocer que muchas veces es un conocimiento especializado que requiere de una formación para lograrlo. Pero, ¿en qué medida eso se logra en contacto directo con las necesidades de la sociedad? Y una vez que ese conocimiento se ha obtenido, bueno, cómo se difunde, a quién llega, cómo se puede emplear. Y sin duda, el tema de las publicaciones, el tema de la disponibilidad de esa información, es un elemento central, pero no es el único elemento, ni siquiera es el inicio del proceso. Y, por ejemplo, sabemos, existe información en muchos países de escaso desarrollo, donde los recursos, muchas veces los recursos públicos, que se emplean para obtener determinados resultados, luego se colocan en circuitos comerciales. El resultado de la investigación se sitúa en circuitos comerciales que son aprovechados por las grandes cadenas que, por supuesto, no invirtieron en su obtención y, sin embargo, sí que obtienen los resultados económicos de esos vecinos. Y otra de las cuestiones que también ocurre es que en muchos países la producción de conocimiento no está necesariamente vinculada a las necesidades de la sociedad. A veces se está investigando en cosmética, en otras cuestiones, y no, digamos, en la producción de los fármacos que combaten enfermedades primarias de las poblaciones. Entonces, yo creo que el tema de ciencia abierta es hoy una necesidad de su difusión, de su comprensión conceptual y, bueno, por supuesto, de su aplicación. Por último, María Isabel, agradeciéndote enormemente por la charla, ¿cuáles son un poco las expectativas para 2024 en el marco de la red de centros miembros de CLACSO en Cuba? Sí, como decías, es una red que es potente, que tiene una amplitud, que incluso se ha logrado la incorporación de diferentes centros fuera de la capital, con lo cual también abre la presencia de CLACSO en otros territorios. Y, bueno, en este año tenemos un plan de trabajo bien ambicioso, bien intenso. Tenemos previsto o prevista otras acciones desde CLACSO, ya no quiero adelantar, pero que evidentemente nos van a reunir más allá de los centros cubanos. Queremos también, en ese marco, hacer un foro para celebrar el 65 aniversario de la Revolución Cubana, que se cumple este año. Y, por lo tanto, tenemos muchísimas acciones previstas. Hay mucha colaboración entre todos los centros para esto. Y el foro que recién realizamos fue un ejemplo de ello, donde varios centros participaron en el proceso organizativo, pero también tuvimos una enorme cantidad de participantes, incluso de ponentes en los diferentes paneles. Entonces hay, digamos que, un trabajo muy colectivo y muy entusiasta de toda esta red en diferentes acciones. Y, bueno, por supuesto, este año va a ser un año significativo en esa dirección. Seguro que sí. Y será un placer seguir encontrándonos y que nos vayas contando un poco las perspectivas en el marco de este dinamismo de esta red tan potente, la de CLACSO en general y la de Cuba en particular. Gracias, María Isabel, de vuelta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros separamos y continuamos con este programa especial, el primer programa del Info CLACSO 2024, desde La Habana, Cuba. ¡Gracias!